Lo primero que le están diciendo y lo primero que hace. Se dice que en estos momentos, a pesar del gran riesgo que existe, Ninel Conde quiere volver a ser mamá. Ella está completamente decidida a encargarle de nuevo a la cigüeña, junto con su novia actual, Larry Ramos, quien de hecho es exnovio de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Una amiga muy cercana a la actriz y cantante confirmó esta noticia. Y en este video vamos a hablar muchísimo de los detalles. Después de que Ninel Conde subiera esta polémica fotografía, muchos internautas empezamos a sospechar que tal vez Ninel Conde efectivamente esté esperando un bebé. Una amiga de la también modelo aseguró que aunque el embarazo todavía no se lleva a cabo, sí es un deseo latente de Ninel, ya que a través de la revista TV Notas ella mencionó Me enteré de que esta semana Ninel volvió a visitar a su ginecólogo. Con esta ya van dos veces que lo visita. Pero estoy muy contenta con todo lo que está viviendo con su novio. Con esa novedad de que quiere volver a ser mamá, estoy muy entusiasmada, pues se nota que está disfrutando de la estabilidad con esta nueva pareja. Esta amiga también hizo mención de que Ninel ya se había quitado el dispositivo, que tenía colocado para no poder embarazarse. Sin embargo añadió que si este embarazo se lleva a cabo, podría ser riesgoso para Ninel, ya que ella está a punto de cumplir 50 años, y al parecer tuvo riesgo de desarrollar un tumor en la cabeza, ya que a través de unos estudios la descubrieron que tenía alta la prolactina, por lo que los tiene muy preocupados. Pero a pesar de eso, la idea de embarazarse a Ninel Conde no se le quita para nada. Fue a través del programa Chisme No Like, que Javier Seriani y Elizabeth Stein comentaron que tuvieron una conversación con Frida Sofía, quien es exnovio de Larry Ramos, actual novio de Ninel Conde. Supuestamente en esta conversación Frida les contó que Larry es muy inteligente, pero que en definitiva no tiene el dinero que aparenta tener. Además en este programa Javier Seriani hizo mención de que Frida le había comentado que Larry era un busca dinero. Al parecer Larry lo único que está buscando es fama, porque si ya estuvo con Frida Sofía, Javier Seriani también cuenta que él estaba desesperado por estar en el bote con Alejandra Guzmán. Pero eso no fue todo, ya que Javier Seriani aseguró que Frida dice estar completamente segura de que lo del embarazo es cierto, ya que a ella también le intentó embarazar. Y al parecer según lo que cuenta este presentador, Frida Sofía al poco tiempo de saber que sí estaba embarazada, se tomó una pastilla para que así perdiera al bebé. Y a pesar de que Frida Sofía ya no andaba con Larry, este se pegó tal garrapata a Alejandra Guzmán. Claro, no quería dejar ir su fortuna, porque recordemos habían mencionado, Alejandra Guzmán había invertido mucho, mucho dinero en los negocios de Larry. Y es que después de que saliera la noticia de que Larry había invitado a Frida a un viaje en Nueva York y que éste, en vez de pagar boletos en primera clase, la llevó a Económico, los medios de espectáculo se empezaron a preguntar ¿por qué si supuestamente tiene tanto dinero, no pudo pagar unos boletos mejores? Y respondiendo a esto, por casualidad Ninel Conde subió una fotografía, en donde ella se muestra en un avión privado. ¿Acaso fue a una indirecta? ¿Acaso quiere dar un mensaje? Pero lo que se dice es que este avión definitivamente no es de Larry, sino de un político. Y es que de verdad, en esta historia nada tiene ni pies ni cabeza, ya que a través del programa Suelta la Sopa, dieron a conocer un mensaje en el cual Frida Sofía le reclama a Alejandra Guzmán que por qué sigue teniendo negocios con Larry. Este mensaje ya es un poco viejo, pero es que en ese momento nadie sabía quién era el tal Larry, pero se dio a conocer la información de que mientras Alejandra Guzmán estaba saliendo con el exnovio de Frida, o sea, Kristen Estrada, Alejandra Guzmán todavía mantenía contacto, al igual que negocios con Larry Ramos, cosa que obviamente enfurecía a Frida Sofía. En este mensaje Frida Sofía recalca el hecho de que si Alejandra tiene negocios con el ex, que mínimo se vean en su oficina y no en el bote, mencionando que lo haga simplemente por respeto, por el hecho de que sea una persona con la cual Frida Sofía se acostó. Pero bueno, ya sabes que a final de cuentas lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que pronto Ninel Conde salga a decir que efectivamente sí está embarazada? ¿Crees que Frida Sofía ahora personalmente salga a decir algún mensaje a través de redes sociales? ¿Crees que después de todas estas noticias Ninel por fin salga a dar la cara y nos presente a su nueva pareja? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todos los días así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.